bueno youtube buenas y nada estamos de regreso con otra reacción vamos a darle su reacción pero más que nada se escucha tenemos el lápiz consciente de la estación de gas con las y nas featuring el fotter cirujano atento a mi 10 remix me han estado pidiendo mucho que reaccione a esto así que en la pantalla les va a aparecer la persona que me pidió esa reacción y tiene sus suficientes likes entonces es lo que le vamos a meter hoy la razón por la cual no estuvo haciendo reacciones a muchas personas en los mensajes directos de instagram les dije fue porque estuve trabajando mucho se lo pueden notar en mi piel estoy muy quemado y no sé es la que hay gente hay que josea pero pues bueno vamos a meterle dejémonos de hablar si les queremos salos para toda mi gente que siempre está apoyando el canal compartiendo las reacciones dándole like comentando dejémonos hablamos de hablar si les queremos la calle no es pa' palomo la calle no es pa' pariguayo la calle es pa' policía pa' tigre y pa' cuero mmm hello fucking music punto v porque yo cante jeepat no creas que soy un guayo pariguayo de acá como este instrumental lo estraigo y no me callo es mejor que vayan poniendo atención que es una nueva edición de lo que yo hago por pasión esto es jeepa me oculto pensamientos ocultos en mis actuaciones tú estás claro de cómo resulto y si te insulto fue porque me dio la gana la pana se siente cuando este menor a llana tengo para que me ratrilla y te martillan de una forma sencilla y lo tuyo se encaquilla en lo minero del 92 27 febrero nací el día de la patria por eso soy un guerrero aquí solo me gusta de la forma que este hermano le viene metiendo cotorra de la forma que te viene entregando todo este rap como un chorizo aquí suena cabrón gente vamos a ser sinceros aquí wey yo soy auténtico como el romo no doy plomo yo tengo gente para que lo hagan este el primer atentado y wey que todito se caga música para que te engrife de la verdadera vieja si mueca haciendo que esta vaina crezca ustedes todito tan claro de mí desde el inicio nunca no con lápiz cirujano y el mismo ok 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 eso está cabrón para ser sincero con todos ustedes eso está cabrón pero eso es una cosa que siempre les he comentado a muchos de ustedes que cuando estamos hablando de colaboraciones especialmente con artistas que rapean esos hermanos no se suben a la pista a entregarte algo suave esos hermanos entran a una pista con la intención de competir sin importar de donde sean si me explico o sea tres hermanos de dominicana se suben a una pista estos hermanos te van a dar lo mejor que tienen estamos hablando de competencia estamos hablando de resaltar estamos hablando de igual y no sea tanto así querer opacar al otro hermano pero siempre van a tratar de sobresalir simple yo no sé uno no te puede venir con un rapeo muy suave que se lo vengan cargando los otros dos no aquí tienes que entrarle con todo come on man por ahí escucha lápiz por ahí escucha lápiz sorprendeme wey todo y todo tan claro de mí desde el inicio nunca no con lápiz cirujano y el hijo feliz ojo del diablo no lleven esta vuelta respeta a mi gente respeta a mi helga merda chúpame la belga delincuente de mentira plomo para el que contrapira y para el que se vira son dos peines de 30 con un chiquetina ráfaga de plomo con balas que están pasando los chalecos manso palomo fresco que la calle está caliente las tigres le colpa cuidado que el presidente yo boca en la calle boca con los cueros boca con los tigres que son traicioneros yo no cojo porque nunca con mi dinero un condón y un cañón protección de los dinero pero mata cero sangre y tinte lapicero se doblan los tigres que no son callejeros los chivatos se doblan los tigres que no son callejeros come on man el que sabe sabe pero mata cero sangre y tinte lapicero se doblan los tigres que no son callejeros los chivatos en la calle son zozobra de los capos señorita quieren tigres por eso llora de papo si no me conoce conmigo no se confianza los delitos se cometen si se tiene la fianza cuando tengan la fianza tu lo ames yo hago rato en la calle atento a mi yo hago que usted se calle atento a mi yo le doy pa que jalle atento a mi tu no me crees yo por mi cuarto hago diez 10 10 10 10 agresivo en la calle cría o sin papá nadie me puede topar y ya estoy alto de rapa tienen que chupar como que somos hookah cabecea rompe la manguera con la nube que antes yo vendía droga super tienen que chupar como que si somos hookah como me agresivo en la calle criado sin papá nadie me puede topar y ya estoy alto de rapa tienen que chupar como que somos hookah cabecea tienen que chupar como que si somos hookah como ame agresivo en la calle podés en que chupar como que somos hookah cabecea romper pero también tienen que chupar como que somos hookah yo no sé, en la... no me huevo ya estoy alto de rapar tienen que chupar como que somos hookah cabecea, rompe la manguera con la nuga que antes yo vendía droga pa' comprarme unos tenis ahora los que venden droga yo hasta les regalo tenis no es heavy a los policiales tengo suitevia, antes decían ¡alto ahí! ahora le digo, ¡ambí ahí! ahora estoy cobrando por avaliar un viva yo tengo pensando los maniquí con el fotel y su ritmo jamás se oye, ¡tan aquí! y en el norte nos están esperando ¡yankis! no lo hablan de firma no soy pelotero por dinero te hacemos hasta trabajos callejeros los mineros pero el barrio ya no, no aguanta no le he dado a toa porque no estoy en planta me estoy buscando, solo faltándome la garganta con el fotel y... no le he dado a toa porque no estoy en planta ¿qué significa eso? desconozco eso te hacemos hasta trabajos callejeros los mineros pero el barrio ya no, no aguanta no le he dado a toa porque no estoy en planta me estoy buscando, solo faltándome la garganta no le he dado a toas porque no estoy en planta desconozco yo ya no, no aguanta no le he dado a toa porque no estoy en planta me estoy buscando, solo faltándome la garganta con el fotel y el abusador en la volanta estamos quillao porque ahora todo el mundo canta yo estoy ready, pencha encame si tú quieres te me empanta me gusta de la forma que entran estos hermanos con esta agresividad cada hermano tiene este estilo muy diferente me gusta como lápiz consciente en su verso te está escupiendo pero si ponen atención hay partes donde este hermano te deja caer estos esos pequeños flows diría yo que le da esa esencia aún más sazonada pero esos hermanos esos hermanos cupen wey ninguno me cree yo por mi cuerpo 10 10 10 10 agente policial quiere mandarme al penal son 200 para el juez y 70 para el fiscal no hay nada que confiscar ni testigo ocular no me pueden vincular me tienen que deshacar yo no tengo tiempo ni siquiera pa' cagar depurando al que da cara por contrabando ilegal yo soy la para la zozobra yo tengo un menor que cobra con la chifa si tú eres rap ya mano a la obra hay mujer a la zozobra que cobra con la chifa que es eso gente que cobra con la chifa o sea con la pistola con la pistola puesta cobra a las personas que no quieren pagar déjenme saber ahí ni siquiera pa' cagar depurando al que da cara por contrabando ilegal yo soy la para la zozobra yo tengo un menor que cobra con la chifa si tú eres rap ya mano a la obra hay mujeres tigueronas que echan panilla en bebida no son cuento de camino socio así está la vida modalidad robo modalidad la calle pertenece al que la corre con valor facts pura calle aquí gente pura calle puro código de calle cuero no la maco la calle pertenece al que la corre con valor si tú te apuerto pa cuarto bienvenido al fondo yo con no comandones asesinos de naciones que le cantan en la playa upper en la estación de gas Instrumental de Nico, la pipa, dile, mi telurbano, nada, París, Nacho, Denny, para todos los tigres en la victoria, Chia, Kittipon, puló a ver, por ley, nada, en Najayo, lápiz consciente, el abusador, Chucky, Chia, Willy Mento, lineales, la tabla presidente de los tigres, Zorro, tú sabes como es, oye, cotizado, lápiz consciente, el abusador. A esa moneda, yo había escuchado el sonido de esa moneda, en otro tema, no puedo recordar cuál haya sido, déjenme saber en los comentarios gente, me han dicho que Nico Clínico es uno de los mejores productores de República Dominicana, déjenme saber también si eso es verdad gente, yo los leo, así que estamos de regreso con las reacciones, no se les olvide suscribirse, dejar en los comentarios con que seguimos, den like a la reacción, no se burlen de mi color de piel ahorita, yo no me sé, que me arde, andamos más morenitos, pero es la que hay. Gracias por el apoyo, nos vemos para la otra.